Bienvenidos a la Universidad Continental y bienvenidos a la asignatura de simulación. La construcción de modelos permite que los ingenieros podamos buscar soluciones a problemas que se presentan en la industria y en el comercio cotidianamente. Para ello, utilizamos modelos de computadora construidos a partir de lenguajes que nos permiten experimentar con objetos reales para encontrar soluciones adecuadas, evitando el riesgo. Simulación es una asignatura que nos permite manipular sistemas de operaciones interconectados a dos factores, variabilidad y complejidad, de manera combinatoria y dinámica. Sin embargo, debido a que es difícil predecir el desempeño de los sistemas sujetos a variabilidad, interconexión y complejidad, es difícil predecir el diseño de los sistemas operativos que están potencialmente sujetos a esos tres factores. Los modelos de simulación, sin embargo, pueden representar explícitamente la variabilidad, interconexión y complejidad de un sistema. Como resultado, es posible con una simulación hacer la predicción del rendimiento del sistema comparando los diseños de soluciones alternativas y determinando el efecto de diseños y políticas en el rendimiento del sistema. La relevancia de la asignatura reside en desarrollar en el estudiante habilidades necesarias para abstraer los elementos de un sistema para elaborar modelos de simulación y pronosticar eficientemente resultados en diferentes escenarios haciendo uso de las herramientas pertinentes. Teniendo ahora un panorama más claro acerca del modelado de la simulación, podemos pasar a preguntarnos este par de interrogantes. ¿Sabías que para poder enfrentar la actual pandemia por COVID-19, muchos países han recurrido a modelos por computadora para lograr mejores resultados? ¿Sabías que para aplicar las vacunas del COVID-19 también se recurren a modelos de simulación para planear una mejor estrategia? Bienvenidos a la Universidad Continental. Bienvenidos a la asignatura de simulación.